Música Es imposible que yo me vaya Por donde quiera que voy te miro Si ando con otra por mi suspiro Es imposible que yo me vaya Yo sin tus besos me arranco el alma Si ando en mi piso no estoy contento Si ando borracho pa' que me cuento Tres caminos hay en mi vida Hazme los cuatro, tres mejor Por donde me viste llorar de angustia Si ando con otra por mi suspiro Por donde me viste llorar de angustia Solo en tus brazos me encontraría Ya no te acuerdas cuando dijiste Que tú eras mío y que yo era tuya Si es que te marchas a la luna Alza tu pueblo poquito a poco Llégate mi alma bajo tus alas Y dime adiós a pesar de todo Cuatro caminos hay en mi vida Tres caminos hay en mi vida Tres caminos hay en mi vida